Música Si, ayer llegué ya de atender una familia que estaba, una familia disfuncional Una familia que todo el mundo andaba por su lado, habían peleas, codicias, celos, un ambiente pesadito Pero a través de una técnica que se llama lenguaje paraverbal y el cerebro holográfico Pude leer sus manos, pude leer sus pies, la interpretación de sus gestos y microgestos Y se dieron cuenta de que, de que más podía sus pecados internos Y era ese tipo de fenómenos que los hacían vivir, los hacían respirar odio Y que la parte humanística y la parte razonable e inteligente ya la habían olvidado La parte del amor de familia, el amor incondicional Entonces fue una experiencia casi de nueve horas de diálogos Lloraron, se perdonaron, se prometieron que iban a rescatar a una familia Que valía la pena Y creo que lo más hermoso fue que sirvió para que ellos a través de esa crisis aprendan Y que las crisis no son malas, sino que son una forma de maestros de luz Para que los una más Eso fue bello y me gustó ¡Suscríbete al canal!